... Vamos a ampliar lo que titulábamos en el comienzo de Televisión Pública Noticias, lo que ha sucedido en Punta Tombo, en Chubut. Lo que ha sucedido nos lleva a una pregunta que varias veces nos hicimos. ¿Quiénes son los animales? Dueño de un campo, un propietario de tierras en su afán por realizar un camino. Esto que estamos viendo son imágenes de hoy. Hoy ha matado casi un centenar de pingüinos. Lo explicamos de esta forma y además actualizamos la información. La justicia de Chubut investiga la matanza, dicha matanza de pingüinos, a manos de ese propietario de tierras que aplastó más de 140 nidos, con un promedio de dos huevos cada uno, más la matanza de casi un centenar de aves. Este episodio ocurrió en el área natural protegida de Punta Tombo. En plena temporada de reproducción y el autor de la matanza, insistimos, un propietario de tierras que en la realización de ese camino cometió semejante atropello, semejante crimen, electrificó la zona, impidiendo a las aves movilizarse para alimentarse y traer comida a sus crías. Así fue como ese casi centenar de pingüinos murieron. El propietario de las tierras, responsable de la matanza, será juzgado por la ley del maltrato animal, aunque luego de peritar la zona se pueden agregar imputaciones con condenas aún más severas.